Hay todavía algunas de las personas que están buscando por la muerte del tío del exdirector de la policía, Ney Aldrin, que es tan prófuga, pero ayer hubo uno que cayó abatido en un supuesto intercambio de disparos y uno tiene que decir supuesto porque ya desde el cuerpo del orden, la policía nacional nos tienen acostumbrado a este tipo de desenlace sin mayores detalles. Entonces, quien cayó abatido fue el joven Jordani de Jesús, que estaba siendo buscado por este crimen en la comunidad de Villa González, en Santiago, fue que estos presuntos atracadores mataron al tío del exdirector de la policía, Ney Aldrin Bautista, y el oxiso era buscado por esta situación. El nombre de él, lamentablemente, Jordani de Jesús, un jovencito, aquí no veo la edad, pero es bastante joven, ustedes pueden verlo en pantalla, ya se estaba escuchando desde que empezaron con el tema de los prófugos. Es una situación que la policía todavía está bajo investigación con las razones que hasta el momento se trata de un atraco, el móvil, según lo que ha planteado la policía nacional, sus investigaciones preliminares, y vamos, me pregunto, señor director, si tenemos cortes, porque aquí no lo veo, con relación a esta situación. No tenemos cortes, pero sí, es una información oficial. Ahí en pantalla están viendo al señor Francisco Antonio Fernández Bautista, lo conocían como Tony, 70 años de edad, que es el tío del exdirector de la policía, Ney Aldrin. El señor Tony era muy apreciado en su comunidad, aparte de eso, bueno, era como que era un reconocido empresario, él tenía varios negocios, y entonces parece que era una persona muy querida. Se habla de un intento de atraco, pero tengo entendido que fue víctima de ocho disparos, o sea, ocho disparos como que es mucho más que un intento de atraco, pero... Porque el tema es que él se resistió. Ah, bueno, por la resistencia. Él puso resistencia. Eso ya bien puede caer ahí. No ha de sorprender, señores, que hayan sido, o que aparezcan, o que se produzca la muerte de determinados sospechosos en este caso, porque estamos hablando, señores, de un tío de un exdirector de la policía. Con eso, ahí no se relaja mucho. Que era coronel pensionado. Exactamente, que también pertenecía al cuerpo. Entonces, ahí tú tienes la situación de que, obviamente, iba a haber algún tipo de movimiento rápido para resolver esta situación, o esclarecer, mejor dicho, esta situación del asesinato del señor Antonio Fernández Bautista, conocido como Tony, y que, obviamente, la policía iba a reaccionar rápidamente. Posiblemente, si hay otros implicados, lo que le conviene es que se entreguen, porque si no, terminarían en la misma forma en que ha terminado el joven Jordani de Jesús. que se entreguen y que lo hagan urgente. Que busquen la iglesia más cercana. Que lo hagan urgente, porque de lo contrario terminarían así, porque es a lo que nos tienen acostumbrados. Por eso es que dudamos, ya cuando las autoridades dicen que algún supuesto delincuente o delincuente cayó abatido en un intercambio de disparos. Resulta que el año pasado, conforme los propios registros de la policía, 84 ciudadanos murieron como consecuencia de intercambio de disparos. Este número es mayor a los caídos bajo esa misma circunstancia en 2022. Es decir, que van aumentando los muertos por esa condición. Entonces, no se puede permitir que, de manera unilateral, los agentes policiales decidan quién vive y quién muere en la República Dominicana y que ellos impongan la ley a su manera. Eso no puede ser. Eso no puede ser en una sociedad como la que vivimos y en la que pretendemos vivir de manera tranquila. Y no se lo podemos permitir a los agentes de la Policía Nacional, pero tampoco a la delincuencia, le podemos permitir que condenen a muerte a personas dependiendo de cómo se levanten. No es posible en una sociedad civilizada que ocurra esto y la verdad es que tenemos nosotros que hacer hincapié. Ni la policía ni la delincuencia tiene derecho a arrebatarle la vida absolutamente a nadie. Debemos ser implacables con esta situación. Ese video que ven en pantalla es el que las autoridades están examinando y es el que ha ayudado a dar al traste con las personas implicadas en este crimen. Vamos a escuchar parte de lo que nos dijo el vocero de la Policía Nacional sobre este tema. La Policía Nacional, específicamente la Policía Científica, levanta lo que son siete caquillos y un proyectil mutilado de la escena. Estamos profundizando las investigaciones y en su debido momento o la Dirección General de la Policía o esta Dirección de Comunicaciones de aquí de Santiago le dará más detalles de dicho caso. Yo no sé si uno, si es que tal vez uno se puede quedar frisado ante una situación como esa y lo digo por el video. Cuando tú te fijas en el video hay un individuo con una camisa verde. Súper llamativa. Sí, que está, se queda parado ahí y se ve del lado izquierdo a uno de los presuntos delincuentes, o de los delincuentes, bueno, disparando y sin embargo el individuo se queda. Fíjate en el video, mira, te vas a dar cuenta que ahí en el extremo derecho se ve la imagen de una persona como con una camisa verde en pleno tiroteo y sin embargo esa persona no se mueve de ahí, tal vez por la impresión porque no tiene otra explicación. Es que pasa en cuestión de segundos. Sí, como pasa, mira, fíjate, mira cómo está disparando y vuelve y dispara y mira cómo está esa persona vestida de verde y se queda ahí parado, o sea, como que no reaccionó. Solo en Matrix le pasan a uno los tiros en la película, así por el lado y no se le pega a ninguno, pero bueno. Pero eso también tiene que ver con la impresión del momento, a veces que la gente se queda congelada, o sea, que no sabe qué hacer ante una situación como esa. Porque es un hecho inesperado, entonces obviamente ocurre en cuestión de segundos. Miren. Hay que expresarle en verdad nuestro profundo pesar a la familia Fernández Bautista porque es la pérdida de alguien importante de su familia. La verdad que sí, un señor ya, como decía Esteban, respetado en su comunidad y por supuesto en su familia. Fue sepultado ayer, de hecho. Por eso, pero eso no quita lo que decíamos anteriormente con relación a que la policía no puede asumir en la República Dominicana imponer sus leyes de quién vive, quién muere, cómo muere, no, no. Eso una sociedad no lo puede permitir. Hay que hacer todo lo posible por aprender a esas personas y llevarlo ante los tribunales y que sean en las cárceles que cumplan, que paguen sus penas, pero no a través de un tiro que se le escapó a un agente policial en un intercambio de disparos. Compañeros.